El sector comercio reporta un leve dinamismo durante las ofertas vinculadas al Black Friday, reportan dirigentes empresariales. Vemos que ha habido bastante movimiento principalmente en lo que es el electrodoméstico. Ha habido en algunos sectores de los socios que hemos llamado un 22 a 24% de incremento en esto, lo cual pues las expectativas de ellos han sido buenas. Se presume que es porque también ya hay pago de Ainaldo. Si vos viste las cifras que se presentaron hace poco, ha habido un incremento de empleo según las cifras que se presentaron del INSS. Obviamente eso hay un consumo local, interno, lo cual pues es positivo. Y también las remesas familiares han aumentado. Entonces todos esos factores ahorita específicamente se ve esa mejoría. ¿Cómo se va a venir el cierre? Bueno, el comercio tiene sus expectativas porque algunos que yo llamé, pues desde los que yo llamé, algunos fueron menores de sus expectativas, otros fueron mayores. Algunos crecieron un 10%, un 12%, otros un 22, 24%. Siempre la gente que anda circulante pues obviamente gasta más, pero bueno, tampoco es algo tan excesivo porque como nosotros lo hemos dicho como Cámara, que necesitamos que la ley de concertación tributaria sea revisada porque eso sí va a generar un incremento y una mayor facilidad para el comercio ya que puede invertir en ese flujo que tanto necesita. De cara al 2021 hay una incertidumbre por los acontecimientos que pudieran derivarse de un ambiente electoral tenso. Es un año, como vos lo decís, de incertidumbre porque bueno, se habla de la reforma electoral, de que la OEA dio hasta el mes de mayo para que se diera la reforma. Estamos a escaso un año, ¿verdad?, para que se den las elecciones. Y como nosotros lo hemos dicho también como Cámara en otra de nuestras participaciones ante los medios, que hasta que realmente no haya algo de nación, de que realmente consideramos que una elección libre, democrática, donde la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto, es positivo, porque al final sea cual sea el resultado que se dé con todas esas garantías, genera una confianza, ¿verdad?, a los inversionistas y genera confianza también para poder seguir invirtiendo y que hay una claridad, ¿verdad?, en cuanto también a todo lo que es la libre empresa, porque también como lo hemos dicho, el que genera la economía, la riqueza en un país, porque el generador de empleos es el sector empresarial. Marcos Medina, Noticias 12.